Una promesa de Dios puede compararse a un cheque pagadero a la orden del portador. Esta promesa ha sido otorgada al creyente con el propósito de que reciba una gracia. No para que la lea superficialmente y después prescinda de ella. El cristiano ha de considerarla como algo real, del mismo modo que lo es un cheque para el comerciante. Del libro de cheques del Banco de la Fe por Charles Spurgeon. En Radioluz a las Naciones te presentamos promesas y palabras de aliento para cada día. Sacrificio aceptado Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda si nos hubiera mostrado todas estas cosas. Libro de jueces, capítulo 13, versículo 23 Esta es una clase de promesa deducida por lógica, una acertada inferencia de ciertos datos comprobados. No era verosímil que el Señor revelara a Manoa y a su esposa que les iba a nacer un hijo y, con todo, tuviera en su corazón la idea de matarlos. La mujer de Manoa razonó bien, y nosotros haremos bien en seguir el ejemplo de su argumentación. El Padre ha aceptado el gran sacrificio del Calvario y se ha declarado satisfecho con él. ¿Cómo iba a ser ahora que nos quisiera matar? Para que un sustituto si el pecador tuviera aún que perecer, la aceptación del sacrificio de Jesús pone fin al temor. El Señor nos ha hecho ver nuestra elección, nuestra adopción, nuestra unión con Cristo, nuestras bodas con el Amado. ¿Cómo va ahora a destruirnos? Las promesas están cargadas de bendiciones que requieren que seamos preservados para la vida eterna. No es posible que el Señor nos deseche y al mismo tiempo cumpla su pacto. Lo pasado nos da seguridad y el futuro nos la vuelve a dar. No moriremos, sino que viviremos. Porque hemos visto a Jesús y en Él hemos visto al Padre por la iluminación del Espíritu Santo. Debido a esta vivificante visión, hemos de vivir eternamente. El Señor siempre cumple sus promesas. Es bondadoso en todo lo que hace. Leamos el Salmo 145, 13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones.